Por ejemplo, este, Loret de Mola, cuando empezaba el gobierno, porque ya lleva tiempo, ¿no?, con el pleito, con nosotros, porque él iba muy bien, o sea, este, gana como dos, tres millones de pesos mensuales. Claro que Jorge Ramos le gana, porque gana 17 millones de pesos mensuales, y el hijo de Krause, León Krause, 5 millones mensuales, eso no lo saben la gente. Bueno, pero como no nos quiere, no nos ve con buenos ojos, decía, va a estar el peso 25 por dólar. Y otro experto especialista en temas financieros, Chumel, decía, compren sus dolaritos. Y este, yo no sé cómo le van a hacer ahora, porque como le hacen caso bastante a ellos, ¿no?, pues les falló el pronóstico, entonces mejor déjalo ahí. Ahí queda eso. Bueno, nos vemos. Adiós, adiós.